...en internet, precisamente en el directo nacional de la red. La policía ha detenido a 5 de los hackers más buscados por boicotear páginas web. Sus ciberataques superaban ya los 21.000 y dos de ellos tienen solo 16 años. Se hacían llamar Dom Team, accedían como administradores a páginas como esta de Izquierda Unida y cambiaban su contenido por mensajes reivindicativos. En total, más de 21.000 ataques cibernéticos en dos años. Lo que quieren es demostrar que ellos pueden acceder y han accedido y que hay una vulnerabilidad en la programación y han podido acceder al sentido. Se consideran como un grupo de laboratorio de análisis de seguridad, pero su seguridad y su análisis puede provocar la limitación de los derechos de orden. Su objetivo fueron también páginas gubernamentales de Estados Unidos y Latinoamérica, concretamente los 5 detenidos que van a enfrentar apenas los PILAC entre 1 y 3 años de prisión. Se está reforzando la investigación no solo de delitos de este tipo de hackers, sino de las estados como el PILACI o la pornografía en Internet. Dos de los hackers tienen solo 16 años y estaban en la lista de los más buscados. Eran los quintos en el ranking mundial de piratas informáticos. Marina se ha animado a contar en Internet parte de su vida y lo primero que... Gracias.